Efectivamente, recuerde que la pandemia no ha terminado, pero podemos divertirnos sin bajar la guardia. Yo soy Lucy Brau y a nombre de Carolina Rocha, estas son las destacadas de este sábado 9 de abril. Mire, con semáforo verde en nuestro país arrancan las vacaciones de semana. Mientras tanto, mire, a Will Smith le salió caro golpear a Chris Rock. La Academia de Hollywood decidió vetarlo una década y el actor ingresará a una clínica para tratar su estrés. Esto es parte de lo que estuvo en boca de todos esta semana. Bueno, un caso que sin duda no ha dejado de dar de qué hablar y por supuesto abrimos la conversación a través de redes sociales. Puede escribirnos en arroba hechosábado y arroba bravo Lucy. ¿Usted qué opina de esta medida, este castigo que le imponen al príncipe del rap? Pero mire, vamos a otros temas. Buenas noticias para los locatarios del mercado de San Juan de Dios en Guadalajara. Luego del incendio ocurrido hace poco, más de una semana, varios locatarios ya reabrieron y los clientes llegan poco a poco. Pero Alejandra Gómez tiene los detalles. Muy buenas tardes, Alejandra. Gracias por el deporte. Muy buenas tardes. Pero mire, vamos ahora a otros temas. Decenas de ucranianos tratan de llegar a Estados Unidos a través de la frontera norte de nuestro país. En Tijuana han encontrado una mano solidaria que les aligera al menos un poco la espera. Precisamente hacemos contacto hasta Tijuana. Daniel Andrade tiene más detalles sobre el campamento de refugiados ucranianos en la localidad. Muy buenas tardes. Cuéntanos qué se ha visto en las últimas horas. Gracias, Daniel. Así es, seguimos pendientes. Pero mire, luego de que encapuchados no pudieron tomar ayer las instalaciones del CCH en Aucalpan, el plantel informó que serás. Pero mire, regresamos a la frontera norte del país porque comenzaron a realizarse revisiones exhaustivas a los camiones de carga que cruzan la frontera. Y Reinaldo Lara, por supuesto, nos tiene toda la información de qué se trata. Adelante, Reinaldo. Lucy, buenas tardes. Un saludo desde la frontera. Del otro lado de la frontera. Gracias, Reinaldo. Así es. Pues vamos a seguir muy pendientes de la situación allá en la frontera. Mucha atención, hay que decirlo. Pero mire, por primera vez en nuestro país tendrá lugar una consulta de revocación de mandato. La cita es mañana, pero vamos a ver en qué consistirá este ejercicio inédito. Pues sí, ya cada vez falta menos para este ejercicio. Y por supuesto, a través de Fuerza Informativa Azteca, vamos a estar dándole seguimiento. Pero también desde este lunes inician las vacaciones de Semana Santa. Precisamente esta tarde las centrales camioneras lucen con gran movilidad. Y Maxi Peláez desde la central del norte. Nos tiene el reporte. Adelante, Maxi. Lucy, efectivamente inician las vacaciones de semana. La salida de los paseantes incrementará. Son quienes buscan salir de la Ciudad de México. Lucy, lo que te tengo. Regreso contigo y a disfrutar vacaciones de Semana Santa. Aquellos que pueden. Así es, gracias Maxi. Aquellos vertudos que pueden disfrutarla. Por lo pronto, te agradezco. Y vamos, mire, vamos ahora con información internacional. El Salvador sigue bajo un régimen de excepción tras una oleada de asesinatos. Ocurrió a finales de marzo. En tan solo 12 días suman más de 8 mil pandilleros detenidos. Y ve usted, ¿por qué? Pues sí, palabras duras, polémicas. Sin duda, también los invitamos a opinar del tema. Mientras tanto, 52 muertos y más de un centenar de heridos. ¿Cuál es el saldo que le ocurrió? Eso nos vamos a una muy breve pausa. Pero regresamos a Hechos Sábado y volvemos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Hechos Sábado. Y se imagina cómo sonaría el rock con acordeón. Esta banda de los mochis Sinaloa lo hizo posible. Y este es el resultado. Bueno, ahí lo tiene. La verdad, sonaba bastante bien. No sé usted qué opine. Pero vamos, vamos a otros temas. El sureste mexicano tiene grandes bellezas naturales. Chiapas es uno de los estados que, pues hay que decirlo, lo tiene todo. Y en otros temas vamos con mi compañero Irving Pineda, que nos tiene los detalles previo a la jornada de revocación, de esta consulta de revocación de mandato. Adelante, Irving, te escuchamos. Hechos en desarrollo justo aquí en el INE y previo. Ya estamos listos en esta cobertura. Ya arrancamos mañana, minutos antes de las 8 de la mañana. Así es, una jornada electoral, una jornada entera. Así que vamos a estar pendientes a través de Fuerza Informativa Azteca y todas nuestras plataformas y redes sociales, además de la señal de Azteca 1. Pero es momento de hacer una muy breve pausa. Al volver, continúa el desmantelamiento de la montaña. De vuelta en este sábado, ya se lo habíamos adelantado. Uno de los juegos más representativos, más emblemáticos de la Feria de Chapultepec, que está a punto de desaparecer. Hoy comenzaron los trabajos de desmantelamiento del juego, pero nuestro compañero Enrique Pardo se encuentra en el lugar y nos tiene los detalles. Buenas tardes, adelante Enrique. Gracias Enrique. Bueno, así le decimos adiós a uno de estos juegos emblemáticos de la ciudad. Mientras tanto, mire, que no le digan, que no le inventen. Estas son las falsas de la semana. Y con esto nos vamos a una muy breve pausa, pero al regresar, no, no más fake news. Y llegó el momento espectacular de hecho sábado, ya está aquí. Pues bueno, con esto nos vamos. Gracias, mi faraón. Llegamos al final de hecho sábado, pero lo dejamos con un resumen en un minuto, con la información que usted vio en hecho sábado. Gracias.